Que toda la gente enamorada, toda la gente se aline, que se aline a toda la razón enamorada Esa es la cosa, muchas gracias Muchas gracias a mi gente que se arde No me hagas tu mamá, eres el regalo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!